Soy el emperador romano Flavio Valerio Constantino II, creador de la Iglesia Católica e Iglesia Cristiana Universal. En el 325, en el Concilio de Nicea, Constantino el Grande crea la Iglesia Católica tras un genocidio de 45.000 cristianos, donde los torturó para que renunciaran a la reencarnación. Al mismo tiempo se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y crean así la Biblia. En el 327, Constantino conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión vulgata en latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando las Escrituras. En el 325 en el Concilio de Nicea se inventó la Divina Trinidad. En el 431, se inventa el culto a la Virgen. En el 594, se inventa el purgatorio. En el 610, se inventó el título del Papa. En el 788, se imponen adoraciones a las deidades paganas. En el 995, se cambió el significado de cados, apartado, por Santo. En el 1079, se impone el celibato de los sacerdotes, palabra totalmente católica. En 1090, se impone el rosario. En 1184, se perpetró la Inquisición. En el 1190, se venden las indulgencias. En el 1215, se impone la confesión a los sacerdotes. En el 1216, se inventó el Papa Inocencio LLL, el cuento del terror del pan, un dios de la mitología griega, que se convierte en carne humana. En el 1311, se impone el bautismo, bautismo para los niños. En el 1439, se dogmatiza el inexistente purgatorio. En 1854, se inventó la Inmaculada Concepción. En 1870, se impone lo absurdo de un Papa infalible, nunca se equivoca. Hay más de 2500 cosas paganas inventadas por esta religión para esclavizar al ser humano con el cristianismo. Las religiones y sus dioses fueron creadas como un medio de manipulación y negocio. Como parte de la evolución del ser humano está el liberarse de estos medios de manipulación. Aunque poco a poco el ser humano está en la era del despertar, los jóvenes cada día son menos religiosos dos generaciones más y la religión católica estará en su ocaso. Todo será parte de nuestra evolución. De ti depende seguir creyendo lo que ahora crees que es la verdad absoluta, porque no te has cuestionado, cuestionate y verás que todas las religiones son un invento del hombre. Sólo Jesucristo es el camino, verdad y vida. Gracias. Gracias.